AMLO propone a Trump Plan Integral de Migración busca financiar proyectos para combatir la pobreza y desarrollar la región foto, agencias UN, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, propuso al mandatario estadounidense Donald Trump, un proyecto para atender, de manera integral y de fondo, la migración y, hacerla económicamente innecesaria. Ayer se hizo pública una tarta de AMLO a Trump en la que afirma que «Mi gobierno está dispuesto a presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de presupuesto para contribuir con recursos económicos y experiencia propia en este esfuerzo conjunto». Se busca que México, Estados Unidos y los países de Centroamérica aporten recursos cada uno en la dimensión de su economía, para financiar con 75% de lo que se recaude el desarrollo de la región, con proyectos para combatir la pobreza y el resto destinarlo a control fronterizo y seguridad, reseñó la jornada. Se vence el plazo Mientras, se conoció que el gobierno de Estados Unidos apenas ha reunido a 364 niños de 5 años o más con sus familias luego de que unos 3.000 fueron separados de sus padres en la frontera. El juez federal Dana Sabrao recordó que este jueves vence el plazo para reunir a más de 2.500 padres migrantes centroamericanos con sus hijos. Este lunes arranca jornada especial del registro electoral. 2018 7 y 20 de la mañana 705 visitas El Espejo, José Vicente Rangel, ¿Qué hay de la polarización? 2018 5 y 59 de la madrugada 317 visitas Otras 2.000 escuelas tendrán comedor 2018 7 y 58 de la mañana 132 visitas Dominos ¿Qué sí queimatean los arreglos? ¿Qué sí que Jingle? ¿Qué sí queunda? Lone